Y tú, Antonio, ¿qué te gustaría cambiar? ¿Que no hubiera qué? Que no había robateros. Que no haya robateros. Robateros no quieres que haya. ¿Y si sabes qué tenemos que hacer para que no haya robateros? La policía. Más policías, exactamente. Que esos policías estén bien pagados para que no se dejen corromper. Por ejemplo, que nada más les dan dinero y ya. Exactamente. ¿Y sabes para qué podemos hacer para que eso no suceda? Estudiar. Estudiar mucho. Nunca dejen de estudiar. Siempre vayan a la escuela. Y lo que podemos hacer es que no se dejen de estudiar.